Bueno, han pasado ya varios días del fatal derrumbe en el Cerro Bellavista de Valparaíso y las autoridades han anunciado que darán apoyo para iniciar la demolición de viviendas con orden pendiente y que por falta de recursos no han podido concretar la medida. Vamos a conversar al respecto junto a Alejandro Tietcioni, es el subdirector nacional del Servicio de Geología y Minería, Serna Geomin. Subdirector, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás? Ustedes han emanado ya un primer informe donde señalan que en el sitio de este lamentable derrumbe había material de relleno saturado. ¿Qué significa esto? Bien, nuestros geólogos que fueron al lugar estuvieron presentes desde el momento, desde el comienzo y este material que estaba en el sector de la casa que se derrumbó había algo de humedad. No sabemos todavía de qué origen tiene esa humedad, si es producto de alcantarilla o de alguna napa freática, porque en realidad hay que despejar todavía la zona cero, digamos, de todos los escombros, hacerlo con cuidado y para eso están nuestros geólogos que a través del Ministerio de Minería nos han solicitado, verdad, estar presentes con las autoridades en la ayuda de esta situación en el Cerro Villavista. Ahora, la duda que muchos tienen a esta altura es si una situación similar a la que ocurrió ahí en el Cerro Villavista se podría estar registrando en otros sectores, si hay sectores que estén eventualmente en riesgo y que no hayan sido oportunamente detectados. Claro, el servicio geológico del Cerro Villavista, como digo, está haciendo permanentemente trabajo en el país, en el país que es bastante grande, hay que considerar que el 65% de la superficie del país son montañas y Valparaíso no es ajena a ello, hay construcciones en lugares bien parados de repente. Y se han hecho trabajo, justamente, el Cerro Villavista ha estado preocupado de hacer trabajo de repelido, de remociones en masa y se han estado haciendo trabajo en la zona de Valparaíso y en los sectores también. Eso hay que ir evaluando puntualmente caso a caso, en realidad. Ya, pero respecto de aquellos sectores que puedan estar en riesgo, hay sectores que, municipios, no solo en el caso de Valparaíso, sino que también, como usted bien dice, en un país tan extenso, en otras zonas del país, ¿se esté construyendo indebidamente o habiendo construido los muros de contención, las fundaciones de las viviendas, no sean las adecuadas? Claro, es que eso ya no es competencia del servicio, digamos, ver la estructura de la construcción, digamos. Nosotros somos un ente que apoya, un ente técnico, que apoya a todas las autoridades y a todos los servicios del Estado, pero eso, la construcción como tal, su construcción tiene que ir de la mano con la parte ingeniería, digamos, si está bien o está mal construida para las condiciones del terreno. ¿Y quién debiera supervisar eso? ¿Ustedes debieran ser más consultados de lo que son hoy día, por ejemplo? Nosotros somos bastante consultados, en realidad. De hecho, el año pasado se consideraba, 2018, que tengo la estadística, se consideraban 100 asistencias técnicas e hicimos 530, o sea, más de 5 veces lo que estaba presupuestado. Con el personal nuestro y las capacidades nuestras, nos vimos bien afligidos, digamos, para atender todas las necesidades de los diferentes estamentos públicos, digamos, y ya llevamos al 31 de julio 295 asistencias técnicas. Entonces, la prioridad del gobierno, ya desde el 2018, nos dio la misión de intensificar los trabajos nosotros a nivel país, respecto a las que se refiere a remociones en masa, que, insisto, es un problema, digamos, a nivel nacional y son todas prioridades. Ahora, respecto nuevamente de lo que ha ocurrido en el Cerro Villavista, ahí en Valparaíso, ¿se puede volver a construir en el mismo sitio? ¿Hay viviendas, sobre todo aquellas que hemos visto más arriba, Cerro Arriba, que estén potencialmente en riesgo de caer también? Mire, hay dos cosas, Mauricio, hay dos cosas. Uno es ver la roca donde se está construyendo. En la zona cero de ahora, donde usted es Sastre, en el Cerro Villavista, una vez que se tenga despejado de escombro y de la zona, veremos con nuestros geólogos la situación de la roca como tal, porque la roca puede tener problemas estructurales, puede tener fallamiento, puede tener alguna apertura de estructura. Esa es una pata a la mesa. La otra pata a la mesa es que las estructuras que sustentan las construcciones o las obras civiles sean las adecuadas. Eso también hay que definirlo con las entidades que correspondan. ¿Y qué es una obra civil adecuada? Sobre todo pensando en un país sísmico como el nuestro, ¿no? Bueno, justamente. Las entidades que regulan eso tendrán que ver qué tipo de construcción se puede hacer en un lugar determinado. Eso depende un poco de las condiciones particulares de cada sector. Ya, pero por el informe que ustedes han hecho en una primera instancia, entendiendo que toda esta es una situación que aún está en desarrollo, aquí lo que falló fue el muro de contención, falló el suelo, falló las características de la vivienda. Aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, con la información de nuestro geólogo, fue un problema de inestabilidad de la vivienda, digamos, de la construcción bastante precaria en parte de adobe. Pero insisto, a veces la moneda siempre tiene dos lados. Hay que analizar todos los detalles. Una vez que tengamos despejado la zona, veremos las condiciones estructurales de la roca, si hubo alguna componente geológica, digamos. Y lo último, que es otra de las hipótesis que también se han tejido tras este lamentable hecho, recientemente hubo una serie de obras en el vecino ascensor Espíritu Santo y había, como hipótesis, insisto, la versión de que producto de esas obras el terreno podría haber quedado más inestable. ¿Es posible establecer una relación causa-efecto entre un hecho y otro? Habría que ver, como dije antes, son situaciones puntuales de cada caso. Por eso mismo habría que revisarlo. Y como le dije anteriormente, los gobiernos regionales y muchas entidades nos solicitan ayuda a través del Ministerio de Minería de revisar cosas puntuales. Como le digo, las asistencias, eso es lo que llamamos asistencia técnica geológica. Y como le digo, el año pasado fueron 500, 530, con respecto a las 100 que teníamos programadas. Y ahora van bastante. Entonces, siempre nos están consultando y esto va a ir aumentando exponencialmente en el futuro. Por eso que el gobierno está preocupado de este tema y está pidiendo al Ministerio de Minería y a Senegio Min, ¿verdad? Intensificar estos trabajos respecto a ese tema. Muy bien. Alejandro Sitioni, subdirector del Servicio Nacional de Geología y Minería, Senegio Min. Gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.